Mire, la guita, almita del, perdón. Yo hasta me casara con él. Yo me casara con Carmelo porque es lindo, hermoso, precioso. Los dientitos de oro. Ay no, yo lo pusiera ahí en un retrato para que ya no viviera. Es bonito. ¿Puedes ser ? Que están ahí mojando, que nos convengan. Levanten más las patas para. ¿Por qué al arretto? ¡Ay, es elavezna! Ya, como ha estado en febrillo. No, no lo abierto para allá, va. No sé lo que puedes, al trabajar al frente. No, no te puedo 所以. Yo y me llamo también. Oiga, juega Yo sé que yo hasta siento como que el huele Sí, aquel mal olor No, no, huele, huele, carmelito Huele, huele Y este hermoso y precioso Es cierto que andaba siempre lindo Huecuda Es que es bonito hasta me casara con él Yo hasta me casara con Carmelo Me casara así, Laurita Déjame que sí, mira, mira Para ti, para ti, para mí La cruz Ay, qué miedo, mira, Laurita Qué miedo siento yo, pero con Carmelo Yo me casara Me casara con Carmelo Yo me caso, me caso Y lo pienso tantas veces Que venga el padre, que me case Laurita no está Pero si él está aquí, yo me caso con él Vaya a buscarme el vestido Yo quiero casarme Vaya a buscarme el vestido, Laurita Laurita No, no me dejes sola No me dejes sola Vaya a buscar ¡Ay! 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 ¿Qué es eso, Laurita? Tranquila, Laurita Tranquila, que el alma de él anda ahorita Ay, pide el favor No, pide el favor No, pide el fin a romper Nosotros ¡Ay! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Vio cómo se movió? ¿Vio cómo se movió y se cambió de puesto? ¡Ay, cómo! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ay! 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 ¡Ya te picaron al gato! ¡El viejito! ¡No! ¡No! ¡El viejito! Carmelito, no, 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 Carmelito ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Carmelo! ¡No, es mío! ¡Es mío, Carmelito! Es solo mío, Laurita ¡Ay, no! ¡Es mío! Está tirándole besito, Carmelito Para ti, mi amor, Carmelito Está mi amor, le estoy viviendo A mí ya me asustaron ¡Ay, Carmelito, por favor! ¡Ay, cómo se movió! Esta me toca a mí Esta me toca a mí ¡Ay, puede estar la alma! ¿Qué tal ahí cayó la alma? ¡Mire cómo dejó la gorra, ve! ¡Carmelito! ¡Carmelo lindo, hermoso, precioso! ¡Ya no ganes a estos muñecos! ¡Lindos, porque ya no está ganando! ¡No está ganando, Carmelito! ¡Carmelo lindo! ¡Ay, qué lindo! Lo siento que le ponen Me pone brujo, seguro que le tengo que amansar ¡Pues, qué, qué, qué hermoso! ¡Ah, así, Carmelito! ¡En hermoso! ¡Qué lindo, la parla! Comparándolo a Carmelito Con él, él tiene más feita Y él tiene más cualidades, más bonita que él ¡Ay, qué bonito! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no porque hablen en quien quien no es malo si uno cocer es dinero ¡hoy! ¡hoy! ¡hoy buenas! dejame dormir en paz no, estaba durmiendo en paz no que no fue, pasando yo ¿eh? pasando yo no fue eso no es mentira, pero... ¿qué te crees? ¿qué? si, descansando ¿y no tiene cara? aquí bien, pero como se siente mas rico allá en la lamina la lamina se siente rica la lamina o como vamos a ver se siente mas rico porque mire la sombra del palito y la brisa si, eso si tienes razón ¿y ustedes quienes decían? desde ya lo decían con el polvo bonito de... ¿sabes pues? ¿ya me aprendí unas palabras de inglés? ah si va dicen que yo allí en Mirato Libre ah ay hijo de yo lo quiero yo lo quiero yo lo quiero ahí en Mirato Libre en Mirato Libre le enseñamos un poco de inglés ¿y usted puede inglés entonces? lo sabemos masticar bien ¿en inglés? ¿dónde masticas el francés? este... en la mañana tanto un poquito ajá dígale una su palabra ya ¿en inglés? ¿en cómo? en inglés sí ah hello ¿cómo te llamas? sí 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 hello hola le estoy diciendo ah hola hola jajá 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 Dígale otra Otra What time is it? 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 Y en todas las palabras que dice quiere decir hola porque me da la mano No, es que yo le digo what time is it porque yo quiero Dígale el pollo El pollo Ok A ver el pollo No se cuando vaya a un super A un restaurante Digamos allá Digamos allá Digamos a otro país Allá donde saben Él es Él es Él quiere un pollo No le van a entender como es Diga Chicken Choices Chicken Choices El quiere decir Yo Chicken Choices No Chicken Choices Dígale otra 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 No pues es que es que es que es tan tan Mejor te lo mando Mejor vámonos Mejor vámonos Mejor vámonos Mejor vámonos Porque allá Allá yo le voy a enseñar Oiga Pues sí Oiga Ya pueden los dos Es que el espíritu Que lo está rompiendo No hombre Mire ve El espíritu de Caramel Lo hacía andan Pero usted Siempre diga que está guapo Y hermoso Porque se me lo paga la mano 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 Ay si yo digo que es tan bello Él es hermoso Caramelito es precioso ¿Verdad que si el agüita Es un reo Si lindo Es guapo Es chulo Es bello Si esta la brisita No sé Era como la presencia de él Bien una brisita suavecita Como las manos de Carmelito hermoso Es aquellas que como que le están dudando Ah no 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 Aquella mano suavecita Como que es un algodón de suavecita No Si 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 Perdóname Carmelito Perdóname Carmelito Porque eso es hermoso Y así lo hacen Por eso le estoy diciendo Diga que está precioso él Que es hermoso Carmelo hermoso Es cierto Carmelito Estas chulo Carmelito Guapisimo Precioso Y se quiere casar con él Ay yo si me caso Me caso Carmelito Me caso Pero ¿Qué? ¿Me va a echar la mano ustedes con los preparativos? Si Pero y como Como la madre Ay vámoslo Porque a mí ya me dio miedo La vuelta La vuelta ¿Vale? No No Veo Venga 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 me voy a caer yo ay 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 no yo me voy a caer con ella pero miro me ando ve pero menchito a quien le ha visto a el animal al acudo a don cosita le ha visto el físico y que? masayo que el? ay mi amor que se va a casar hasta con el hasta en los sueños si no esta muerto el hijo de lule si no me aplico yo no esta muerto yo me voy yo me voy le voy a ser amigo con carmelo para que me inviten a la boda y ya si no me va a ayudar mejor tense callado hola hola que hace por aqui ah pues aqui nada mas ay descansando este palito que ya me acabo con el palito me alegra mucho verlo la verdad pues que bueno hombre creanme que tambien a mi me da gusto verlo por aqui tambien si pues la verdad este queria verlo tambien para felicitarlo por su a propósito por sus lindas hijas que tienes son bien bonitas muchachas como como asi como asi si sus hijas yo las conoci bien bonitas son bien asi bien presentables no pues yo tengo una hija una hija solo una hija tengo no carlito usted no sabe que algo le pasa pero a mi dos se me presentaron somos hijas de carlos parell entonces todas me dijeron que eran hijas no pues la verdad que yo me acuerde pues porque la mera verdad este bueno voy a arreglar eso voy a ver como estan ahi las cosas tengo que saber lo que esta pasando si bueno entonces llame vos si bueno pues cuidas bueno pues esta bien una hija y a mi un par de brujas vieron que las dos eran hijas de el y no creo que te me este mintiendo esta desgracita y a la sesión para humillarme para tratarme mal pero ahora como vamos a saber quien es la hija carlito y quien y quien es la usurpadora que ando diciendo que es hija de el entonces me dice no voy a conseguir saber quien es la hija carlito y el bonita 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 y y ¡Gracias!